Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video más de Maestra de Letras, mi nombre es Diana y en esta ocasión les traigo una reseña de un libro que realmente me impactó bastante y fue Hercules de Marisa Mayer, como ustedes saben, ella es la autora de la saga Crónicas Lunares y como ustedes saben y no es ninguna sorpresa, a mi Crónicas Lunares no me gustó, el primer libro ciertamente me desagradó bastante y tenía muchas dudas respecto a Hercules, que fue un obsequio del book club de la revista de 15 a 20, pero dije ¿sabes qué? léelo como si nada, como si no conoces a la autora ni su estilo y he de decirlo que me encantó este libro, bueno ¿de qué va este libro? Pues es una precuela de Alicia en el País de las Maravillas donde nos cuenta acerca de la Reina de Corazones, como fue ella antes de que se volviera la tirana que conocemos en Alicia en el País de las Maravillas con su célebre frase de que le corten la cabeza, bueno, nos cuenta la historia de Kat, ella es una chica que su único y más grande sueño es abrir una pastelería en el Reino de Corazones, pero al ser la hija de la realeza ella no puede realizar este oficio ya que pues eso es algo para pobres, ella no debe de ir a meterse en eso, ella tiene mejores cosas como buscar marido y sus padres, que ciertamente me cayeron muy mal, sus padres solo buscan la manera de comprometerla con el Rey de Corazones, ella de una u otra forma intenta pues hacer que esto no suceda porque ella realmente su mayor sueño es abrir su pastelería, desgraciadamente el Rey muestra su atracción hacia ella y decide pedirle matrimonio, pero en esto aparece un bufón de la corte que ciertamente es muy guapo, es muy atractivo y pues el romance termina surgiendo entre Kat y el bufón que es conocido como Jess, Jess ciertamente me cautivó, es un chico maravilloso porque él siempre encontraba la forma de cautivar a Kat de alguna forma aunque claro toda esta cautivación tenía un porqué, pero a pesar de tener un porqué, eso dejó a un lado todo lo demás porque ciertamente el amor que nace entre ellos dos es una relación muy bonita que se complementan bien y si ustedes me hubieran visto ayer, ayer estaba llorando como una loca porque, bueno este libro tiene cierto spoiler porque todos sabemos que no hay ningún guasón, ningún bufón en la corte así que ciertamente todos ya saben que este bufón termina de una u otra forma en desgracia porque no aparece en Alicia en el País de las Maravillas y pues ayer estaba llorando como loca cuando leí la muerte de Jess y ciertamente es una muerte que me dolió muchísimo porque realmente me encariñé con él y ay no, fue muy horrible su muerte, realmente no se merecía esa muerte, este bueno, dejando de lado eso, había partes en las que se me hacía un poquito tedioso el libro porque miren el choncho, casi son 600 hojas, este en ciertas partes se me hacía un poquito tediosa la descripción pero pues eso lo dejé de lado porque en cuanto terminaba la descripción ya comenzaba a fluir más rápido la historia y ciertamente algo que me encantó fue la forma en que describía Marisa los postres que Kat hacía porque Kat es una gran cocinera, le encantan los postres como ya saben y ciertamente cada vez que describía un dulce se me antojaba y yo decía, ay yo quiero probar ese dulce y ciertamente muchos elementos que cabe muchísimo la pena resaltar como que aquí Marisa trata de resolvernos el misterio de por qué un cuervo es igual que un escritor ya saben este acertijo que aparece tanto en la película de Tim Burton como en el libro de Alicia en el País de las Maravillas también nos dice este acerca del Jabberwocky también nos da un pequeño del por qué Jabberwocky ataca hay muchos elementos que aquí en la novela salen tanto en el libro como en la película de Tim Burton y ciertamente me pareció un muy buen elemento e inclusive Marisa también anexó un poquito de Alicia a través de en el espejo que ustedes saben que esta es la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas aquí Marisa lo pone como que es una forma de transportarnos a otros mundos lo cual me gustó bastante, creo que es un elemento muy importante en la obra también muchos elementos, no solamente estos los que son muy conocidos otras cosas que también me gustaron bastante del libro fue como fueron entrelazando los sucesos que nos dejan a una Kat de ser una chica dulce, amorosa que trata de buscar sus sueños sin importar como la sociedad la rige por todo esto se trastorna de tal forma que termina siendo la mujer cruel e inhumana que vemos en Alicia en el País de las Maravillas y ciertamente yo en su lugar también me hubiera vuelto así después de todo lo que le sucedió de cómo eran sus padres porque sus padres las trataban como si ella no valiera nada que ella era un bien que debían intercambiar por una buena posición social y eso es algo que también me molestaba bastante porque ya cuando está el momento clave en que ella se vuelve tan cruel, tan despiadada los padres ya van con una actitud de es que estamos preocupados por ti hija, queremos que estés bien, que seas feliz y yo me quedé así de después de toda la muerte, toda la tristeza, todo el sufrimiento que ella sobre todo tienen al descaro de al final ya cuando es demasiado tarde de ir a preguntarle eso, o sea, que malditos padres ciertamente los padres me cayeron súper gordos en este aspecto otro al que también no soporté fue al rey aunque se me hace algo bastante soso y bobo sé que sus intenciones eran buenas pero el rey también me cayó muy mal como de yo soy el rey y si yo te quiero a ti, solo a ti y ya eso también es algo que me molestaba bastante y pues a este libro yo le di 5 estrellas porque ciertamente este libro me encantó es autoconclusivo y el cierre fue algo épico ciertamente no me esperaba como pasaran las cosas y yo se quedó triste porque yes es que yes, ustedes leanlo, de verdad leanlo porque en el cuarto capítulo cuando él aparece se van a encariñar con él y con esa galanura y esa actitud que él tiene porque él es un bufón y su especialidad es hacer las imposibilidades que eso también les debe de sonar por la película de Alicia en el País de las Maravillas y bueno pues, ¿qué más les puedo contar? ustedes ya me darán su opinión cuando lo lean y ciertamente este libro fue una revelación porque yo no esperé que me gustara como les digo, tuve una mala experiencia con Crónicas Bonares pero este realmente me encantó denle una oportunidad créanme que después del cuarto capítulo los demás se van como agua porque ciertamente lo empecé a leer el viernes y lo terminé ayer en la noche casi como por las doce y media de la noche casi lo fui terminando así que sí, se lo recomiendo bastante por favor leanlo y bueno, esto sería todo por este video espero que les haya gustado mi reseña y nos vemos ya te vemos y y y